de la Revolución Mexicana. Querido electorado, jejeje, se acerca la conmemoración de la Revolución Mexicana, movimiento social en el que las mujeres participaron en todos los frentes. Recordemos hoy a María Arias Bernal, maestra y luchadora social. Nacida en la Ciudad de México en 1884, Arias Bernal se graduó de maestra con honores en 1904. Fue fundadora de la Escuela Vocacional Corregidora de Querétaro, con un plan de estudios diseñado para que las mujeres mejoraran su circunstancia económica. Como maderista, fue secretaria privada de Sara Pérez, compañera de Madero, y con ella trabajó alfabetizando y promoviendo el trabajo de la Cruz Blanca Neutral. Fundó el Club Femenil Lealtad a raíz del asesinato de Madero, custodiando la tumba y manifestándose desde allí semanalmente a favor de los reos políticos. Imprimía volantes y distribuía manifiestos antihuertistas por toda la ciudad. María gritaba, ¡Se va a caer, se va a caer, el usurpador se va a caer! Y Huerta cayó. Cuando Obregón entró a la Ciudad de México en 1914, este pidió conocer al activista. Al tenerla frente a él, le entregó su revólver y le manifestó que solo ella tenía derecho a usarlo por haber salvaguardado el honor, el decoro y la dignidad de la capital. Esta distinción le costó a la luchadora social burlas en la prensa y en las carpas, siendo apodada María Pistolas. Pues a mucha honra, Patriarcado Siglo Veintero. ¡Piu, piu! Ella regresó a su labor docente creando la Biblioteca Francisco I. Madero. Murió en la Ciudad de México a los 39 años de edad. Hoy destacamos a María Arias Bernal y reconocemos su breve y comprometida vida como maestra vanguardista y como revolucionaria en toda la extensión de la palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!